Celebramos la Eucaristía en Jueves Eucarístico. Hemos comenzado pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos unifique, que nos santifique, que haga que nuestro corazón palpite con el de Jesucristo y que nosotros podamos tener sentimientos de pureza, de amor, de entrega para aprender a vivir en paz unos con otros. Que alberguemos en el corazón ese Espíritu para que Él sea el que nos mueve a llamar a Dios Papá. Y si llamamos todos a Dios Papá, todos estamos llamados entonces a vivir entre nosotros como hermanos. Y la máxima de la convivencia como hermanos es el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor a ti, obra maestra de la creación. Y amar al otro, decimos siempre, el camino más pronto, más rápido para llegar a Jesús. Miren qué bonito leen las lecturas de hoy. La primera está tomada de la carta del apóstol Santiago, que la venimos leyendo ya. Y Santiago nos está dando sabios consejos de cómo vivir, de cómo convivir, de cómo superar las diferencias que tenemos, de cómo amarnos y hacer patente el amor de Dios entre nosotros. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es glorioso, con la acepción de personas. Parte de una premisa evangélica. No me digas que amas a Dios a quien no ves, sino puedes amar, respetar, convivir en paz con el otro, con tu hermano a quien sí ves todos los días. Esa es la idea de Santiago, que es la idea de Cristo. No, nada nuevo, para poder decir que amamos a Dios, que tenemos fe en ese Dios. Y para tener una fe que dé frutos abundantes para el reino de los cielos, tiene que haber unas obras, que son las obras de caridad, las temporales, las espirituales, las corporales, obras de caridad. Y las obras de caridad van siempre en favor del otro, que al final son ganancias para ti en el reino de los cielos, pero van en favor del otro. Luego hace la comparación, y esto pasó, pasa y parece que va a seguir pasando. Santiago está hablando de la celebración de la misa. Claro, no era con este rito que tenemos ahora, no era en un templo fastuoso como este, era en una casa, en la casa de alguien, que por lo general era un convertido, alguien probado en la fe, y que tenía alguna facilidad para que en su casa se pudiese hacer, como hacemos las misas todavía en algunas casas de vez en cuando. Pero se hacía la misa allí según los criterios de la persona y de la casa. Por lo tanto, si llegaba alguien con renombre, con título, con dinero, algún nivel de fama, se le atendía mejor, se le daban los primeros puestos, se buscaba un asiento y todo lo demás. Llegaba cualquiera, o a quien consideramos malamente cualquiera, incluso si estaba sentado ese cualquiera, se le pedía que se diera su silla al que llegaba con más dignidad. Y hacíamos diferencias grandes, claves entre las personas, todavía lo hacemos queriendo, que sin querer lo hacemos todavía. Santiago dice, no, ante la presencia de Dios, no, derivado del amor de Dios, no puede ser así. Todos iguales, para Dios todos iguales. Tienes que tratar al uno y al otro con la mejor y la mayor dignidad. Y la mejor y mayor dignidad que ambos tienen, es que son hijos amados de Dios, los dos por igual. Templos vivos del Espíritu Santo. Luego, como que medio quiere sacarle en cara algo. Fíjense, ustedes atienden bien y mejor a esos, los de cierta fama. Pero si son esos, justamente los que los maltratan, los que abusan de ustedes, los que los denigran, los que le quedan lo poco, los que le quitan lo poco que les queda. Entonces, ¿cómo le rendes culto y pleitesía a alguien que en fin de cuentas te paga con mal? Por lo tanto, al único que le vas a rendir culto de adoración, es al Cristo de la gloria. Al hermano respeto, admiración si quieres, devolverle su dignidad de hijo amado de Dios, y tratarlos a todos por igual, sin diferencias. Es lo que quiere barcar Santiago. Porque, pregunta Santiago, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Y hace referencia a las bienaventuranzas que conocemos de memoria. Las ocho que nos da Mateo en el capítulo 5, o las cuatro que nos da San Lucas en el sermón de la llanura. Por lo tanto, hace referencia al pobre como el preferido de Dios. ¿No son los ricos los que los oprimen e incluso les arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que los injurian al hermano y hacen desastres con sus vidas? Y mira qué bonito termina. Si cumplen lo que, según las Escrituras, es la máxima de la fe. La máxima es el mandamiento principal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples con eso, estás haciendo bien. Pero si dices cumplir con eso, mientras haces diferencias entre las personas, desprecias a unos por su condición y ensalzas al que no se lo merece, entonces definitivamente estás cometiendo pecado, dice Santiago en la primera lectura de hoy. Es una consejería de parte de Santiago que tenemos que conocer y seguir para poder conquistar la salvación de nuestras almas. Qué bonito este Salmo responsorial. El Salmo 33. La versión del estribillo que está aquí no es mi favorito, porque aquí dice, el afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Como si fuese parte de una acción ya concluida. El estribillo que me gusta más dice, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Y entonces eso es un futuro, es para siempre. Siempre que el afligido invoque al Señor de corazón, de verdad, Dios lo escuchará y le dará cuanto precisa, cuanto necesita. Y el afligido no tiene que ver con puestos, posiciones, dinero o nada de eso. Tiene que ver con el corazón humillado ante Dios y con la capacidad de poner todo lo que tengo, mucho o poco, igual al servicio de Dios. Porque no están llamados a poner sus riquezas al servicio de Dios, no solamente los ricos, los pobres, con lo que tengan mucho o poco, también igual en el desprendimiento de las cosas de este mundo, está puesto al servicio de Dios. Y este Evangelio característico es de mucha importancia, según San Marcos hoy. Marca el centro, el culmen, la parte más alta del Evangelio, según San Marcos. Se abre a un discipulado y por ende a un apostolado. Y al verdadero camino de la fe y del seguimiento de Cristo. Uniendo dos partes, dos textos, básicamente diferentes, pero poniéndolos juntos de manera magistral. Por un lado, Jesús está exhibiendo su mesianismo. Y lo hace con un sondeo de popularidad. ¿Quién dice la gente por ahí que soy yo? Y le responden, y ya conocemos esas respuestas de memoria. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, Jeremías, o alguno de los profetas que volvió a la vida. La respuesta es excelente, está muy bien, pero no es de verdadero esplendor, porque lo comparan con puros seres humanos, con puros hombres, y eres mucho más que eso. Está bien, entendí, eso es la gente. Ahora Jesús quiere una respuesta personal, tuya propia, y para ti, ¿quién soy yo? Y depende lo que tú respondas a esa pregunta, así debería de ser tu vida. Si de verdad, para ti, Jesús es el Salvador, pues tu vida debería ser una vida vivida en torno a la salvación, a la tuya y a la de los demás. No, que Dios es amor, Jesús es amor, pues eres una persona que realmente ama, y perdona, y libera, y desata, y rompe cadenas, y unifica a la familia, y ese amor da frutos abundantes. ¿Qué es Jesús para ti? Dímelo con tu vida, con tu estilo, con tu forma, con tu manera de ser, de accionar, con tu cara, con tu rostro, con todo tu ser, dime quién es Jesús para ti. Porque si dices que es una cosa, y actúas como otra, ese es el escándalo al que se refiere a la iglesia. Y por eso mucha gente no cree en Cristo, gracias a algunos de nosotros, los cristianos, que decimos unas cosas maravillosas, pero hacemos otras completamente distintas, y no se ve la gloria de Dios en nuestras acciones. Cuando pregunta, ya a nivel íntimo, Pedro responde, guiado por la acción del Espíritu, por eso al principio de la misa pedimos ese guía del Espíritu. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. No dice otras cosas que dice otro texto, y está bien, hoy no las tiene que decir, hoy va al grano. Eso no se lo digan a nadie. Y ahí corta esa primera parte, y añade rápido una segunda parte. En cuanto Jesús reveló a través de la boca de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que él es el Mesías, les explicó lo que es un Mesías. No olviden que ellos esperaban un Mesías político, que viniese a derrocar a aquel gobierno injusto y malo, y establecer un gobierno político mejor, donde la gente viviera más en paz, el pobre saliese de su pobreza, el rico compartiese lo que tenía, un tipo de comunismo bien ideado, sería la idea. Eso es lo que ellos pensaban que era un Mesías, y creían que Jesús lo era, pero en esos términos. Y Jesús dijo, no. Si creen que ha sido el Mesías, conozcan al Mesías. Este Mesías va a subir a Jerusalén. Allí lo van a tomar preso, lo van a masacrar, lo van a matar. Al tercer día va a resucitar. Pedro reacciona. En otro texto, parecido a este, ya Jesús le dijo a Pedro, tú eres el Papa, tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y Pedro, como que un poquito, se le subieron los humos a la cabeza, y ya como tenía un puesto, un lugar, un ministerio, creía que podía darle órdenes a Dios, y poner a Dios a hacer lo que Él quisiera. Espérate, yo necesito un líder, que tome el control de esto, que se sienta en el trono, y que dirija todo esto. Si te matan, eso no se puede. Yo no voy a permitir que te maten. Por los conceptos erróneos, que Pedro tenía, de un Mesías, de un trono, y de un reino. Y Jesús, dice palabras, que las tienes que aplicar a tu vida. Alguna versión va a decir, apártate de mí. Está bien, esta me gusta más. Ponte detrás de mí. No te apartes de mí. Te quiero conmigo. Pero en tu lugar de discípulo, del que sigue, del que conoce y cumple, no es tu iglesia, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, no es lo que a ti te gusta. Es la palabra de Dios revelada, en la acción del Espíritu Santo, a los primeros apóstoles, fundadores de la iglesia, y a ti, a través de esa iglesia. Ponte detrás de mí. Ocupa tu lugar. El ministerio que tienes, no te hace Dios. Solo te hace hijo, amado de Dios, heredero de ese reino, pero nunca Dios. No intentes ocupar el lugar de Dios. No es para ti. Eso es soberbia. Eso te aparta de Dios. Pues para que no te aparte de Dios, ponte detrás de mí. El mandamiento principal. Dios sobre todas las cosas. Y todos nosotros después de Dios. Claro está. Ponte detrás de mí. Satanás. Caramba, si hace unos segundos le dijo, Papa. Y tres segundos después, le llama Satanás. porque que tú seas hijo de Dios o hijo del diablo, no depende de lo que tú quieres, sino de lo que tú haces y de cómo haces las cosas que haces. Y cuáles son tus propósitos al hacer eso. Y los engaños del demonio que te dice, tranquilo, eso no es nada. Eso todo el mundo lo hace. De eso la gente no se va a enterar. Eso va a quedar en el oculto. Además, tú trabajas mucho, tienes derecho. Todo el mundo te engaña, te abusa, no te quieren. Entonces, unos privilegios, unos placeres, de vez en cuando no te hacen mal. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuál es la clave? Tú piensas como los hombres. Tú estás demasiado lleno de ti mismo. Tú crees que mereces la gloria. Tú caminas por el pueblo de Aguadilla, diciendo con tus acciones, Aguadilla es mío. Y después entras al templo, diciendo con tus acciones, tu forma de caminar, de expresarte, de mirar o de no mirar, el templo es mío, porque yo soy Dios. Y en cuanto te calificas en el lugar de Dios, oyes la voz de Jesús, que te dice, ponte detrás de mí, Satanás. Tú eres un soberbio, orgulloso, engreído, ponte detrás de mí. Tú piensas como los hombres. Estás demasiado lleno de ti mismo. Tú eres que quitar esa llenura de ti para que puedas llenarte de Dios. Sacar esa soberbia para que crezcas en humildad y en mansedumbre. Dejarte tocar por su palabra para que hables palabra de Dios y te entregues como este Cristo se entregó. Al final, amando como él amó, viviendo como él vivió, enseñando y perdonando como él lo hizo, para si fuese necesario, morir en la cruz igual como él murió. Si salimos de aquí convencidos de que tenemos que ocupar nuestro lugar, y no es de ser dioses, sino ponernos en el seguimiento de Cristo detrás del Maestro, aprendiendo del Maestro y alcanzando la santidad, definitivamente podremos salvarnos, y lo más importante, podremos salvar a nuestros hijos. Entonces sí, todo lo demás vendrá por añadidura.